A partir del 1 de mayo, El Salvador pasará de tener 262 alcaldes a solo 44. Por ello, los salientes deben de entregar la información pertinente para el correcto funcionamiento de las nuevas municipalidades. Así lo establece la Ley de Transición de Reestructuración Municipal, que fue aprobada con 65 votos en la plenaria de anoche. Es un mensaje para los que se van el 30 de abril. Miren, no se trata solamente de irse y usted ya no tiene ninguna responsabilidad. Sobre todo si ha estado en puestos en donde hay información demasiado importante para poner al día el tema contable. En el caso de la actual alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, quien asumirá la silla edilicia de la Libertad Este, asegura que ya comenzaron con el proceso de transición con el resto de municipalidades. Con las otras alcaldías ya tenemos un poco de problema porque hay muchos contratos, hay muchas cosas que no están en regla. Ninguna ha entregado completamente, ninguna. Entonces nosotros, ahí están las notas que desde hace 15 días atrás hemos estado pidiendo datos. Hoy van para Huizúcar, mañana creo que van a estar en Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva ya casi tiene todo listo. Creo que es la alcaldía que casi ha dado casi todo. El proceso de transición deberá concluir el 25 de abril del presente año. No obstante, la ley otorga un periodo de dos años, contando a partir de la vigencia del decreto para realizar las acciones administrativas y financieras que aún se encuentren pendientes. Algunos de los aún alcaldes ya están trabajando para entregar su respectivo informe. Ya más o menos un mes que tenemos de estar trabajando con personal técnico de la alcaldía de San Salvador y personal técnico de la alcaldía de Ayutuxtepeque. Hemos avanzado ya en muchas áreas, estamos en todas las áreas realmente con personal de ambas instituciones con el objetivo de poder ir entregando. Algunas ya se finalizaron, otras estamos todavía en proceso. Quizás las más complicadas vienen a ser siempre la parte financiera, que es en la que estamos todavía trabajando. De acuerdo al decreto, los funcionarios y empleados que no cumplan con lo establecido serán destituidos de sus cargos e inhabilitados para ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años. La ley también permite reorientar fondos de préstamos y autoriza el traslado de empleados y funcionarios cuando lo considere conveniente. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos.